En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el Poder Judicial de Michoacán y Elita y Mich organizaron la conferencia magistral El papel del juez frente al derecho de la protección de datos personales en la sociedad de la información. En representación del magistrado presidente Juan Antonio Magaña de la Mora, Citral y Fernández González destacó el arma de doble filo que puede ser la tecnología. Las indiscutibles ventajas que implica el impresionante desarrollo de las tecnologías de la información encierran a sí mismo la potencial amenaza, muchas veces convertida en realidad, de convertirse en mecanismos de inclusión en el ámbito privado, originando con ello efectos de grave afectación a las personas. Por su parte, la ponente y consejera del Ita y Mich, Irma Nova Valencia Vargas, resaltó que los datos personales son todos aquellos que identifican o hacen identificable a una persona y que de ser conocidos públicamente pueden generar grandes daños al derecho a la privacidad y a la intimidad. Se refiere precisamente a la autodeterminación informativa, es decir, la facultad de decidir por sí mismo cuándo y dentro de qué límites procede revelar información de nuestra vida privada. Es decir, este es un acto político en virtud del cual las personas decidimos qué tanto de nuestra vida íntima puede conocerse por terceros por decisión propia. Es el amparo de los datos que no se quieren dar a conocer la llamada protección de datos personales. La protección de datos personales no es otra cosa más que el amparo debido a los ciudadanos contra esta posible utilización por terceros en forma no autorizada de esos datos personales susceptibles de tratamiento automatizado que lo identifican y le afectan en su entorno personal, personal, social, social, profesional, dentro de esos límites de su intimidad y de su privacidad. Enfatizó que el papel del juez, como muchos otros servidores públicos, dentro de su actividad cotidiana acopia datos personales y tienen la responsabilidad de proteger la información que está a su disposición y que es recolectada en atención a la función que les corresponde desempeñar. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.